Rantain es uno de los grupos más conocidos y el favorito de miles de personas alrededor del mundo y uno de sus temas igual de populares es Duhast. Esta canción tiene un curioso dato relacionado con las palabras homófonas en alemán, es decir que se pronuncian igual pero se escriben y tienen un significado distinto. Duhast Mitch puede significar me tienes o me odias dependiendo de la forma en que está escrito. En el contexto de la canción encaja perfecto pues el tema además es una crítica camuflada a la concepción social de matrimonio. ¿Deseas estar hasta que la muerte nos separe? Pregunta la letra de la canción. Para enseguida soltar un contundente no. El tema fue publicado en 1997 y es uno de los favoritos de los seguidores del grupo. ¿Sabías esto sobre la canción? Déjanos tus comentarios. Yo soy Alejandro Bedón y esto es Teleamazonas Play.